Imagínense, una sorpresa señores, les voy a presentar a Emily Feliz, una tiktoker espectacular que viene con nosotros para hablarnos un poco sobre ella. Miguelita no te muevas de aquí que vengo ahora, oíste. Está bien ma, voy a ir para el baño. Niño, ven acá. Dígame doña. Niño, tú serás la última persona que voy a ver. Usted se va a quedar ciega. Niño, ¿cuál es tu nombre? Miguelito. Ok, Miguelito, fue un gusto conocerte. Doña, y aquí yo le voy a darte papel porque después si yo me pierdo mi mamá me va a dar una pela. Mira doña, no se vuelva ahora porque yo no puedo quedarme con papeles. Ay Dios mío, se murió la de... Venga para el médico, se murió la doña. Sí, venga, venga, que se murió. Niño, ¿y esa hoja? Yo no sé llevar yo ese papel ahí. Pero yo ni sin nada, yo ni sin nada Déjame ver Niño, pero esta señora te dejó toda su herencia ¿Qué, qué, qué eso? Te dejó todo su dinero ¡Yes! ¿Qué tal, Emily? ¿Cómo estás? Feliz, contenta y agradecida por la invitación que ustedes me brindaron Estar aquí el día de hoy Y también un gusto en conocerte a ti también ¡Claro! Feliz como tu apellido, dando honor a tu apellido ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Feliz! ¡Ey, mira! No lo veo mucho como de que atención ¡Ay, sí! ¡Qué chulo estaba esa! Cuéntame, ¿cómo iniciaste en el mundo de TikTok? Bueno, diremos que fue coincidencia Algún errorcito, no sé cómo explicarte Pero realmente cuando inició la pandemia Tú sabes que TikTok ahí fue que hizo como que su boom Entonces, yo recuerdo que me decían personas y amigos cercanos Dice, hey, ¿por qué tú no inicias en TikTok? Y yo digo, TikTok no Porque para ese entonces, yo pensaba que TikTok era una aplicación como de baile Digo, porque yo no doy ni un saltito, o sea, yo no hago nada Entonces yo recuerdo que yo había hecho un video diciendo Una chica que estaba diciendo que no iba a hacer TikTok Que no le interesaba hacer TikTok Y yo subí ese mismo video para la plataforma de TikTok Y desde ahí inició el cuento Porque el video se hizo viral y por ahí me fui Es muy emocionante, de verdad, o sea, todo que muchas personas te conozcan y todas esas cosas Eso sí Y cuéntame, ¿has trabajado con alguna marca? ¿Has trabajado con personas que le han dado valor a tu trabajo? Claro que sí, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad Principalmente desde este año Que desea trabajar con grandes marcas de aquí, de República Dominicana Y también gracias con la agencia también de TikTok, de SMA Talent Que está aquí, que fue uno como de los medios, el intermediario Para así yo poder trabajar con grandes marcas De lo seguro que sí, de aquí, de República Dominicana Y vamos a hacer una preguntita, cuéntame ¿Estás soltera o cómo es tu relación? Tu cosa, no, porque hay muchos chicos que nos siguen Y uno tiene que saber Interesados, ¿eh? Interesados Bueno, no sé si es lamentable, pero realmente sí Yo sí estoy soltera, ¿eh? Realmente no estoy buscando a nadie Eso es lo que están pensando Pero sí, sí, realmente estoy soltera por el momento, ¿eh? Nadie sabe Qué bueno Y a ver, ¿qué consejo tú le podías dar a esas personas Que están iniciando Que quieren, que te ven como un ejemplo? Porque ya en algún momento terminado Nosotros somos ejemplos para otras personas Así es Bueno, simplemente lo que le puedo decir Es que se enfoquen en siempre ser original Porque cuando uno entra en este medio Ya en general, no solamente, simplemente de TikTok Sino también de las redes sociales Hay mucho, ¿eh? Hay mucha demanda Hay muchas creadoras de contenido Entonces yo digo que si quieres destacar Que sea diferente Y sobre todo que lo que hagas Vete por el pasito limpio Trata de que todo sea un contenido limpio Un contenido que sea por lo menos a todo público Y que siempre dejes algún mensaje a la persona que te siga Eso es siempre lo importante Claro que sí Ahora Hablame un poquito de dónde Inicio de dónde tú vienes O eres de acá, de la capital Porque yo conozco muchas personas que viven acá Pero no son de acá Cuéntame Realmente buena la pregunta Porque hay personas que consideran que yo soy de Santiago ¿Por qué? No sé, no sé ¿Será que yo tengo algún acentico? No sé, realmente Ella considera que soy de Santiago Pero no, yo soy de aquí de la capital De Los Mina Soy de Los Mina Así que de aquí de aquí he iniciado todo No sé por qué me dicen que vengo de lejos Pero no soy de aquí De la casa 100% capitaleña Capitaleña, exacto Mira, de verdad a mí me alegra conocer una TikToker Porque yo tengo un TikToker Pero ¿Por qué? ¿Por qué no le da ahí, eh? Nadie sabe Bueno Utilizo otras redes sociales como el Instagram Ah, perfecto, perfecto Pero le puedes dar ahí No, todos tenemos el mismo talento como tú La facilidad La facilidad para poder moverse delante de las cámaras Hablar, hacer chistes y todo ¿Y cuál es tu fuente? Realmente es la comedia, eh Ahí es que yo me baso más en TikToker Yo realizo es la comedia Nunca en mi vida pensé que iba a ser comedia Pero la gente me dice Es que tú eres un poquito payasita Yo eso sí sabía Realmente lo que Soy creadora de contenido de la comedia Yo me baso en cosas típicas Que le pasa a los dominicanos O al latino general O simplemente voy más allá Que es creando historias Que como que no son cosas normales Que eso es lo que le digo hasta la persona Que es que yo me pongo mi punto O mi toque creativo Saco cosas No sé de dónde Pero las saco y hago una historia Un consejo Si quieres hacer un chiste sobre Venezuela Utiliza Maduro Te vamos a seguir muchísimo Venezolanos Ella ya lo dijo O ella que lo dijo Te vamos a seguir mucho venezolanos Cuenta con eso La voy a anotar Y mira, anotame esa Claro que la voy a hacer Bueno, mira A mí me parece grandioso Conocerte O sea TikToker No sé ¿Tú tienes algún baile O algún personaje en específico? Bueno Yo tengo muchísimos personajes Y una de las cosas que yo me caracterizo Es que tú me veas así Yo soy mujer Soy mujer, mujer Pero hablo como hombre O sea, los personajes que yo tengo de hombres Soy yo que hago las voces De todas mis personas Yo hago las voces Es una cosa que yo me caracterizo Por hacerle voces A cada personaje diferente Ok ¿Y cuál ha sido tu personaje Con más Con más movimiento? Con más fama? Tengo dos realmente Que es un niño Bien tremendo Que es lo que la persona le gusta Que se llama Miguelito Ay, Dios mío Yo solo, Miguelito Ay, de verdad Ah, pues ya yo sé por qué Miguelito y Danielito Esos son Ah, eso era por el hito ¿Tú no quieres saber por el hito? Yo creo que sí Por el pequeño Travieso Ay, sí Yo creo que sí Bueno, entonces Miguelito Un niño bien, bien, bien Travieso Que la persona nunca se quedan Uy, de dónde el niño Saca tantas cosas Y otra vez que es una banquera Bueno, mira De verdad yo Mira, Miguelito ¿Ya me fui a comprar la cosa? Sí Mira, ¿y qué te dijeron allá afuera? Nada, ¿de qué? De la ropa ¿No te tiraron pelo? ¿Pero no te dijeron nada? Ah, no ¿No te dijeron nada? No te dijeron nada No te dijeron Ay, Miguelito Tú sí estás bonito No ¿Cómo qué? ¿Y no te dijeron Ay, Miguelito ¿Dónde tú comparte ese gorrito? Sí, mi amiguito ¿Y qué te dijo? Que está bonito Ah, ¿y tú dijiste qué fue? ¿Qué fui yo que te lo compré? Ajá Ah, ok, ven Ahora, dime a ver ¿Qué sientes tú Que República Dominicana perdió Cuando tú decidiste ser TikToker O no sé Tal vez ibas a ser abogada Doctora Ahora eres TikToker Cuéntanos Realmente yo no siento Que perdió Sino que ganó Porque a pesar de que ganó Una creadora de contenido Yo nunca me aparté De los estudios Yo siempre he sido muy enfocada A lo que tiene que ver con los estudios Y así como yo estoy En las redes sociales A la par estoy estudiando Yo estoy estudiando negocios internacionales Estudio también actuación Estudio también idiomas O sea que trato de hacer un balance entre ambas Como entre vida pública y entre vida profesional también Ah, ok, o sea que se puede ser profesional y divertida al mismo tiempo Por supuesto, incluso eso es lo que yo incentivo a las personas De que si tú quieres crear contenido No lo veas como una escapatoria para salirte de la universidad o de la escuela Si no, tú puedes crear contenido, o sea mostrar tu talento Pero también haz un balance en lo profesional Porque yo digo que en un futuro Vamos a seguir necesitando doctores Licenciados, ingenieros y todo Así que hay que mantenerse Claro, no vamos a dejar bailar todo el tiempo Imagínate todo el tiempo ahí No, mis hijos, continúen Ahora, dime tus redes sociales Para las personas que quieren seguirte El TikTok, el Instagram, el Facebook No sé, todo lo que tengo Ah, todo lo que tengo Bueno, sí, me encuentro en Instagram Como emelioficial Con dos L's al final También me encuentro en TikTok Que me cuenta también principal Como Chelemy Con ese H Un nombre que fue por un apodo que salió ese Chelemy, rayita bajo 17 También estoy en YouTube como Emily Feliz Me alegra mucho Emily Y estamos felices Exacto, siempre Y no me ven así siempre Con tu nombre Gracias por haber estado acá En nuestra pequeña entrevista Y bueno, un abrazo Ay, muchas gracias, de verdad Un placer Nos vemos en la próxima Bueno chicos, esto fue todo acá Con nuestra amiga Emily Feliz Estamos muy felices con ella De verdad Sé que va a crecer muchísimo Y va a tener mucho más éxito De lo que tiene Así que no dejen de seguirnos En sus redes sociales En la de nosotros Como de Gente RD Porque somos Vive Presión de Dominicanidad Bye La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De Dominicanidad Gente RD Gente RD